La expectativa que se tiene para esta toma de posesión, por supuesto, y cuál será el papel que estará jugando el partido en este nuevo gobierno. Primeramente vamos a acudir a este evento republicano de manera respetuosa. Vamos a participar en los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Y lo más importante, vamos a escuchar también con respeto el planteamiento de la Presidenta de la República. Por supuesto, termina un gobierno que no dialogó con la oposición. Nosotros tenemos la confianza del diálogo abierto y en esa disposición con el nuevo gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Cheyman. Y también decirles que hay un gran reto en este país que ella va a asumir. Y todo lo que tenga que ver en apoyo a la gente, nosotros estamos dispuestos a dialogar y, por supuesto, sumarnos en las nuevas iniciativas o proyectos que ella le presente a México. Vamos a ser una oposición responsable. No somos una oposición que amanezca en no y despierte en no. Somos una oposición seria y que buscaremos los acuerdos por México. ¿Serán críticos? Claro, críticos constructivos. Por supuesto, no es una oposición entreguista ni entregada. Es una oposición responsable. Pero es una oposición que quiere el diálogo y que vamos a generar las condiciones para que este diálogo se dé de manera permanente. Hoy es un evento importante. Primera mujer presidenta, que es importante, es histórico. Pero, además, hay protestas allá afuera también del Poder Judicial, aún inconformes con el tema de la República. Bueno, pues es que fue un despropósito haber puesto de rodillas al Poder Judicial Federal. Es una decisión que tomó este gobierno que se va y que le deja saldos al nuevo gobierno. Y espero que este nuevo gobierno vuelva a reencauzar el diálogo, que es lo que quieren los inconformes. Obviamente, mesas de negociación. Esto ha sido público. Y es importante que este diálogo no se concluya como lo hizo este sexenio que se va, donde nunca recibieron ni a los universitarios que se manifestaban, en este caso de la reforma al Poder Judicial, o mal llamada reforma al Poder Judicial. Y tampoco se establecieron mesas de negociación con los trabajadores del Poder Judicial. Nunca es tarde. Empezamos un nuevo gobierno y, por supuesto, le vamos a desear éxito también a la Presidenta de México. Gracias. Gracias, gracias, gracias.